Los temas que tenemos para compartir con ustedes, lo decíamos en los adelantos de nuestro programa de hoy, vamos a retomar lo que fue este incidente diplomático que se generó el fin de semana con la presencia, con la visita del canciller turco aquí en nuestro país. Y el ministro de Exteriores uruguayo, Francisco Bustillo, se reunió, recordemos, este lunes pasado, con el embajador de Turquía en Uruguay, Hussein Muftuglu, tras la polémica desatada a raíz del gesto racista que realizó el canciller turco, Mevlut Kabuzoglu, hacia un grupo de manifestantes de la comunidad armenia en nuestro país que estaban justamente protestando afuera de la sede diplomática turca aquí en Montevideo por la visita del canciller de ese país. El gesto ocurrió en el marco justamente de una gira que ha realizado por la región el ministro turco y en este caso fue para inaugurar acá en Uruguay la embajada de Turquía y encaminar la posibilidad de un tratado de libre comercio con nuestro país. La recorrida se dio un día antes además de que se conmemorara el 107 aniversario del genocidio armenio que en nuestro país fue recordado en un acto en la plaza armenia del buceo como suele ocurrir. Y todo este episodio generó obviamente duros cuestionamientos por parte del presidente de la República, de toda la clase política de nuestro país, de la comunidad armenia ni hablar, y motivó este llamado a consulta del embajador turco en Uruguay y el traslado de la posición del gobierno de nuestro país rechazando completamente este hecho y este gesto racista realizado por el canciller que hace alusión a la organización terrorista Lobos Grises. Vamos a conversar sobre este tema en los próximos minutos y sobre la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio con Turquía y cómo lo ven desde la coalición de gobierno. Vamos a hablar con el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, para evaluar un poco lo que ha sido todo este episodio. Bienvenido, Gisdonian. Bueno, bienvenido, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha visto usted en particular y a nivel personal lo que fue este episodio y la respuesta del gobierno uruguayo? Bueno, claramente para mí es una situación bastante particular por justamente la responsabilidad que me dio el pueblo uruguayo de ser representante nacional y por supuesto miembro de la colectividad armenia. Pero me parece que acá es bien importante destacar lo humano. Bueno, nosotros entendemos que primero, por supuesto, condenar fervientemente lo que fue un acto totalmente fuera de lugar, de muy mal gusto, incitando justamente a la gente que estaba en la plaza manifestándose pacíficamente, por supuesto, en contra de lo que significa una posición negacionista de Turquía que tiene más de 100 años y que para nosotros los armenios es como una situación que parece no tener una solución porque Turquía sigue empecinada en no reconocer algo que el mundo entero lo ha visto, que hay armenios por todos lados que han trasladado sus relatos, sino a nosotros, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y realmente el no ver la realidad es una cosa que lastima y mucho y por eso es lógico que haya las movilizaciones que hay cada vez que hay un representante de este gobierno turco que además fue cómplice de Azerbaiyán hace muy poco tiempo en lo que significó la guerra de Artsakh, un territorio históricamente de armenio, donde habitaban armenios y donde el ejército de Azerbaiyán, apoyado deliberadamente por Turquía, fue cómplice realmente en una situación muy grave de violación de los derechos humanos y bueno, lamentablemente sentimos un profundo dolor y un profundo justamente repudio a lo que significó el acto de una persona que por el cargo que tiene, si hay algo que no debería tener son problemas para comportarse en este tipo de situaciones y la verdad que fue muy triste todo lo que ocurre. ¿Y se puede separar la visión política o este tipo de acciones tan desubicadas y tan repudiables de los intereses comerciales del país? Como ha dicho el Presidente de la República, también miembros de sus partidos, el Senador Da Silva decía que es muy importante Turquía para Uruguay, sobre todo para el sector agroexportador y que eso no quita que se rechacen este tipo de acciones. ¿Se puede separar una postura tan cuestionada de lo otro? Bueno, claramente hay muchas teorías en relación a eso, yo creo que sí, me parece que es importante diferenciar lo que son los amigos de lo que pueden ser los clientes. El Uruguay desde la campaña electoral y bueno, este gobierno ha estado siempre abierto a la posibilidad de firmar tratados de libre comercio, de intensificar lo que significan los convenios internacionales justamente para tratar de colocar lo que es la producción nacional y captar inversiones para el trabajo de los uruguayos. Nosotros me parece que no podemos desde ese lugar entreverar lo que significa la política partidaria con lo que significa realmente el comportamiento internacional que debe tener el Uruguay y tampoco perder de vista lo que significa este hecho concreto, porque ha habido muchos trascendidos de opiniones y todo y yo quiero entender y destacar algo. Acá lo que hubo fue un acto totalmente desafortunado, desacertado por parte de Turquía. El gobierno uruguayo lo que intentó desde un primer momento fue tratar de avanzar en lo que significa una relación comercial. El que vino acá y cometió el acto que cometió, que lo vimos todos, que lo vio el mundo entero porque tuvo una repercusión en medios del mundo entero, me parece que también es importante centrar el problema donde está y me parece que el problema está en Turquía. Pero para la comunidad, para la colectiva de Armenia, para usted, según su opinión, ¿los deja conformes la reacción del gobierno uruguayo? Sí, sí, a ver. Primer momento destacar, en el acto en Plaza Armenia estuvo el canciller Bustillo, el mismo domingo el presidente de la República le hizo una entrevista en marco del festejo de la localidad en Canerones y él dijo también, enfáticamente, condenó el hecho. La jornada de ayer estuvo en lo que iba a decir, en el acto de recordación que se hace todos los años en el Parlamento Uruguayo, que no es un parlamento cualquiera para los armenios, que eso está bueno destacarlo. En Armenia hay un gran reconocimiento a lo que es la posición histórica que ha tenido Uruguay en reconocimiento del genocidio armenio, siendo el primer país, ni más ni menos, en hacerlo. Entonces, a veces pasan esas cosas que uno, capaz que con los que más enoja, con el primero que reclama, es con el familiar, con el que tiene más cerca el Uruguay, y Armenia son dos pueblos entrelazados por una amistad muy profunda y nada va a verse afectado por lo que significa una actitud de Turquía que no tiene nada que ver con la relación que tenemos en Armenia. Yo entiendo, quizás podría haber alguien de la colectividad armenia muy radicalizado, en fin, que dijera, no creemos ni que Uruguay comercie con Turquía. Y ante eso, entiendo la posición que dice, no, bueno, una cosa son los amigos, otra cosa son los clientes. Eso era el planteo original, digamos, iba a venir el Kansas City, iba a abrir una embajada. Ahora, luego estuvo este episodio, vino para hacer un tratado de libre comercio y hizo un gesto que fue ofensivo para la colectividad armenia, pero fue también para el Uruguay, para nuestra sensibilidad como uruguayos, eso es una cosa que no se tolera acá. Entonces creo que ahí hay como una segunda etapa. Y ahí la reacción de Uruguay, tiene que haber una reacción de Uruguay. Yo desconozco, capaz que usted sabe, qué fue lo que le dijo Agustillo al embajador y qué respondió el embajador. Bueno, a ver, claramente, como decía vos, Leonardo, hay posiciones muy radicalizadas. Hay personas que igual, de la colectividad, que igual no ven una comedia turca. Y yo lo puedo entender porque realmente, para los que somos armenios, lo que nos transmitieron nuestros abuelos son realmente situaciones muy dolorosas. Por supuesto. Quizás hoy estamos hablando de un gesto que no le dimos la misma trascendencia a lo que fue la guerra, que fue realmente atroz. Y hoy estamos hace varios días hablando de esto. Hablar de genocidio, capaz que es una palabra que acá en el Uruguay, por suerte, es lejano de países que pasó muy lejos, son situaciones complejas de madres caminando con bebés por el desierto y no pudiendo comer y tener que caerse los bebés. Es golpear una puerta de madrugada y matar a toda la familia delante de la mirada de los hijos. Es disfrazarse de religiosos y repartir cianuro en una iglesia diciendo que son medicamentos y matando gente. Eso es. Porque a veces uno dice genocidio y sigue hablando. Y para el Uruguay está bueno hablar esas cosas. Lo que fue la guerra de Arzás también. Era una guerra lejana, que bueno, que tiraron bombas de racismo. Capaz que uno lo habla y no lo entiende. Pero bueno, se le tiraron a poblaciones civiles, se prendieron fuego de iglesias, contra una población que no tenía esa posición. Con respecto a lo que decías de la reacción, yo creo que la reacción del Uruguay fue la reacción que corresponde diplomáticamente en estos casos. El canciller, tuvimos por supuesto comunicación de lo que significó el encuentro con el embajador de Turquía, que bueno, tiene su versión de los hechos, que claramente dista de lo que vimos todos, pero fue muy firme en marcarle que en el Uruguay, lo dijo en el discurso aparte... ¿Cómo su versión? Porque todo el mundo vio lo que hizo el canciller, digamos. Bueno, ellos manejaron que quizás hubo una provocación también de las personas que estaban. Es injustificable igual. Igual la respuesta, si hubiera habido una provocación en tu caso la respuesta, o sea, completamente... No, no, claro que no lo estoy defendiendo. No, 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 no. Está claro que la postura o que la visión de lo que pasó por parte del embajador... Quiero preguntarle justamente por eso, por la embajada. Porque, por ejemplo, desde la oposición, que se va a convocar al ministro Bustillo... Pero para estar bien arriba. No, porque no me quedó claro, digamos. El embajador dice que fue provocado y hasta ahí no hubo un pedido de disculpas al Uruguay... Lo relativizó el hecho y bueno, y hay una muy firme posición del gobierno uruguayo que fue lo que él se llevó para comunicar a las otras autoridades del gobierno, a la cancillería específicamente, para demostrar que el Uruguay no va a tolerar ese tipo de situaciones. No lo hizo, porque creo que un presidente de la República salga como salió el presidente a denunciarlo como lo denunció, que el canciller de la República al otro día de que se dio el revisto esté en un acto de recordación del genocidio armenio y diga lo que dijo, también son señales. Yo creo que este ha sido un gobierno que ha ido en esa tónica. El año pasado, en la fecha del genocidio, por primera vez en la historia, se dio una cadena de radio y televisión para hablar del genocidio armenio. Por eso es que hablamos, por un lado, de la parte comercial y otro del humano, porque realmente lo creemos y es lo que la realidad nos ha marcado. Lo que le iba a preguntar es sobre el tema de la embajada, porque hay un planteo de la oposición que aparte de convocar al ministro Bustillo, plantea, por ejemplo, la senadora Kechichan, también integrante de la colectividad armenia, que se ponga en suspenso el tema de la embajada turca en Uruguay, hasta que se equipare precisamente con la representación diplomática armenia en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo con esa posibilidad? ¿O prefiere dejar por laudado este incidente, como dijo el presidente ayer también, que ya Uruguay, el gobierno, ya había hecho lo que tenía que hacer? Bueno, primero destacar que Uruguay, hoy en día, tiene embajada en Armenia y no hay embajada en Turquía. O sea, en ese caso, ha avanzado el Uruguay... Tiene sido una sede en Ankara ahora, ¿no? Que no es una embajada... Bueno, está bien, todavía no está... Está avanzando para eso. En Armenia sí hay. Armenia también se había comprometido a instalar una embajada en Montevideo, que todavía no se ha concretado, pero sabemos que hay importantes avances en esa línea. Y bueno, en relación a lo de la declaración del Frente Amplio, yo quiero ir un poquito también a lo que hablábamos hoy de la parte humana y dejar un poco de lado lo político. Yo creo que la declaración del Frente Amplio, igual que hay otra del PIN-CNT, por supuesto que la primera parte es la que compartimos todos, que es la de la condena a lo que sucedió. Ahora, después hay otra etapa que habla del Canciller Bustillo, de la fecha que se citó, de la improcedencia. A ver, está claro que es una fecha totalmente inoportuna para que se concrete. La explicación que se nos dio de Cancillería era que el Canciller de Turquía estaba en marco de una gira, que bueno, que iba a recorrer varios países. Entonces, se logró que se haga no el mismo día, un día anterior. Ahora, si el gesto ese lo hacía el 23 de abril o lo hacía el 5 de mayo, para mí tenía la misma condena que tenía que tener. Entonces, me parece bien importante destacar eso. No es que hubo una omisión del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo citó a la colectividad armenia, le comentó cuál era la situación, por qué iba a ser en esa fecha. Y bueno, me parece que lo que pasó después también excede a lo que puede significar una relación diplomática normal. En ningún caso era evitable que un jerarca del gobierno turco de adentro de una camioneta le haga un gesto a una persona. Eso me parece que echarle la culpa o hablar de responsabilidad política en este caso, me parece que el problema está donde está. El Canciller se desubicó y bueno, ya que condenamos. ¿Y hubo gestiones para bajarle el perfil al tipo de visita que iba a hacer? Había escuchado que, por ejemplo, desde el Canciller, el Canciller turco pensaba rendir homenaje a Artigas allí en la Plaza de Independencia y que, bueno, se hicieron gestiones para desactivar ese tipo de protocolos y entonces evitar el conflicto con la gente que iba a estar manifestando allí. Es así. El gobierno, en la persona del Canciller Bustillo, trató de minimizar lo que significaba la presidencia. A ver, Turquía no ayudó colocando dos retratos también en la puerta de la embajada, sabiendo que podía haber y lo que significa para los armenios el que esté Atatürk y que esté también Erdogan por todo lo que hablaba recién de lo que significó el último conflicto en Alstaj, en Auro Carabaj. Entonces, claramente no hay una... no es un buen comienzo de relacionamiento. Creo que hubo un montón de situaciones que debieron ser tratadas de otra manera, pero me parece que tratadas de otra manera básicamente por el gobierno turco que viene al Uruguay, que viene a abrir una representación diplomática y que realmente dejó mucho que desear con su comportamiento. Ahora, el gobierno turco tampoco pidió disculpas más allá de que fue condenado por todo el Uruguay entero, lo que sucedió. El gobierno turco ni siquiera pide disculpas de ninguna forma ni en el nombre de nadie. Entonces, ¿cómo sigue ahora una relación o cómo casi que empieza una relación con una cosa tan grave? Porque vos hace un rato decías, cuando hablabas del genocidio, capaz que el gesto, hablamos mucho más del gesto, lo que pasa es que el gesto es muy grave, es como que el hombre hubiera saludado por equiparar una situación con el gesto de Hitler, ¿no? Para todos es una cosa muy grave. Entonces, si bien no estábamos hablando del genocidio en ese momento, sí empezamos a hablar de esta y de la gravedad que venga una persona a hacer un gesto absolutamente ofensivo y racista en nuestro país. Después de esta situación y después de la condena que hace el gobierno, ¿cómo se sigue adelante en un vínculo con el país? Primero destacar que el símbolo no es solamente, esa organización no persigue solo armeños, o sea, el acto terrorista al Papa Juan Pablo II, que fue hecho por un turco en el principio de la década de los 80, fue también reivindicado por eso. A ver, pero es una organización que de hecho apoya al gobierno turco. Claro, se ha visto a Erdogan haciendo la misma seña. Y un poco era un poco la explicación que ellos daban, que era un poco en Turquía. Lo que decías... Pero que evidentemente además fue premeditado, no fue que se le escapó, ¿no? O sea... Y aparte la reacción del entorno festejándole, fue realmente muy triste. Ahora, Turquía, como decíamos hoy, no ha reconocido el genocidio. Ellos tienen una situación, una posición negacionista con el resto y una cabeza quizás de otra época, de un imperio que ya no existe, de llevarse por delante a la gente. En Uruguay eso no va a pasar. Acá vino el canciller y hizo la exposición que hizo en la plaza, vino el presidente de la República y lo condenó. Es difícil, por supuesto. Era muy difícil también para Armenia tener una relación con Turquía después del genocidio y bueno, y están compartiendo una frontera y tienen que tener vínculo porque así funciona el mundo. Sin olvidar, por supuesto, y sin tampoco renunciar a los principios. Alguien me hablaba, me decía, bueno, Pedro, pero vos fijate que nosotros estamos por vender, estamos relegándole. A ver, si acá el Uruguay hubiera tenido una posición de decir, vamos a firmar un tratado de libre comercio con Turquía y Turquía le decía, bueno, pero ustedes tienen que cambiar la postura en relación a no hablar más del genocidio. Bueno, ahí sí habría una renuncia, pero esa no es la situación que se está dando. El Uruguay sigue con su posición. Estados Unidos, el presidente Biden salió el año pasado a hablar del genocidio recién. El Uruguay está desde el año 1965 hablando del genocidio. Entonces, me parece también un poco quizás demasiado exigente con el Uruguay estar reclamando constantemente de todo. del Uruguay tiene sí una postura que ha tenido siempre y que no la va a abandonar porque nosotros tampoco permitiríamos que se abandone, de reconocimiento al genocidio armenio y al pueblo armenio y a los acontecimientos que pasaron en 1915 y también de condena a lo que pasó con la guerra. hasta que nosotros desde el Parlamento tuvimos una posición contraria a, por supuesto, al conflicto y se sacó una declaración. O sea que no es un discurso político el separar lo comercial de lo que significa lo moral y los derechos humanos y en ese lugar nosotros no vamos a dar ni un centímetro de ventaja. Cuando se citó al embajador ¿se le hizo saber también la molestia por las imágenes que habían puesto en la embajada? Se comentó, a ver, claramente como hablabas recién del tema de la ofrenda floral hubo una serie justamente de conversaciones que por supuesto yo no estuve y tampoco me van a dar cada detalle de lo que hablaron. Por supuesto que sí que sé que hubo un compromiso y que hubo una preocupación y que se intentó minimizar justamente a la mínima expresión lo que significaba la presencia del canciller. Ahora, antes del gesto Uruguay estaba interesado y está interesado en firmar un tratado libre de comercio con un país o sea, tiene que existir una cierta cordialidad tampoco porque vos la persona que vas a hacer un negocio tampoco la vas a andar destratando. Me parece que la cordialidad normal que tuvo el Uruguay fue lo que corresponde a un país que está con intenciones de abrir su frontera de negociar. Ahora, lo que pasó después achacar la irresponsabilidad al Uruguay me parece que tampoco corresponde. Me parece que nadie le está cuestionando a Uruguay todo lo contrario al revés que todo el mundo respaldó al país ante un gesto de ese tipo. Por el tema de la fecha como que el Uruguay que podría haber hecho para... Y bueno, yo creo que hizo lo que pudo. O sea, se movió un día eso fue lo que se logró hacer. No, se logró un día se achicaron las actividades públicas porque bueno para evitar también generar esto había todo un sistema de seguridad que bueno, también se ven en las imágenes las vallas y todo. ¿Y todo eso fue un planteo de la colectividad armenia? Bueno, se había una reunión usted se reunió con Bustillo antes de la reunión como coordinador de bancada. Sí, y bueno, claramente por mi condición de armenio que faltaba un poco de días para el 24 tuvimos la charla de este tema y bueno, él me informó de lo que había conversado con miembros de la colectividad lo que se había hablado con Turquía por supuesto antes nadie iba a esperar que se diera de esta manera. No, y de hecho el canciller escribió en el país una columna en la cual da una visión distinta digamos, habla de un mejoramiento de relaciones entre Turquía y Armenia ¿eso tiene algún asidero? Es decir, la relación entre los países mejora de alguna manera más allá de que hay una piedra angular que creo que nunca va mientras no se solucione no va a haber una relación franca que es el no reconocimiento del genocidio hasta que eso no ocurra es muy difícil pero él ahí hablaba de unos avances en la relación ¿eso es real? Bueno, ha habido a lo largo de todos estos años un avance en ese tipo por lo que hablábamos hoy o sea, son países vecinos y bueno, y hay fronteras y bueno, claramente el evento de la guerra trancó todo y todo lo que significó poder avanzar en un montón de cosas lo que hizo fue aumentar las dudas bueno, todo lo que se habló de bueno, de que los armenios conocemos más quizás los antecedentes de Turquía por todos los incumplimientos que ha hecho a lo largo de la historia podría llevar a que vuelva a suceder yo no puedo tampoco llevar a una situación de etiquetar o prejuzgar una situación que todavía no se dio pero sí me parece que lo que hay que hacer es cuando se dan eventos como el que se dio el sábado de la notoriedad que tuvieron sí exigir al gobierno que tenga la actitud que tuvo que es de condena de pedir explicaciones y bueno, en esa línea me parece que como decía el presidente ayer se cumplieron todos los procedimientos para ir cerrando y lo saco del tema ¿cómo queda para usted el Partido Nacional después del episodio de la división de las bancadas que pasó con Viviano y usted que asume como el coordinador de la bancada y se abren estos ocho diputados con Viviano como coordinador? Sí, bueno, en principio claramente el Partido Nacional a lo largo de la historia ha tenido diferentes corrientes diferentes agrupaciones y nosotros desde ese punto de vista vamos a seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora en clave de unidad defendiendo al gobierno del cual nosotros entendemos que está haciendo una buena gestión y estamos orgullosos y el trabajo se va a seguir dando coordinadamente valga la palabra con la fraternidad que significa el ser miembro de un partido y con la responsabilidad que tiene una bancada de ser la bancada del presidente de la República que bueno que en este año 2023 esperamos ir a 2022 y en el año que viene 2023 ir avanzando en lo que significaban un montón de propuestas y un montón de puntos que han sido dilatados por la pandemia y bueno también por el referéndum pero se cambió lo que estaba previsto lo que se había acordado antes del orden de los coordinadores lo que hubo fue una diferencia de interpretaciones nosotros habíamos hablado de que hubiera una alternancia y lo que entendieron desde otro lugar era que bueno que este año les correspondía y bueno nosotros entendíamos que este año que no había habido un acuerdo por qué año era cada uno y nada más una diferencia totalmente procedimental y que nosotros lo que estamos buscando acá es que salgan las leyes es una instancia puramente interna del Parlamento y vamos a seguir trabajando como decía hoy con la misma con la misma armonía y con la misma unidad que hemos venido trabajando desde el comienzo de la legislatura bien diputado Pedro Gisdañal del Partido Nacional muchas gracias por acompañarnos como siempre placer bueno antes de ir a la primera pausa con la regla con la regla